Vargas Maldonado. Y déjame decirte, sin ánimos de, qué sé yo, hablar de manera despectiva, pero realmente, si estamos en unos nuevos tiempos, como tal vez sea la intención del señor Miguel Vargas Maldonado, de tal vez adecuar el logo a los nuevos tiempos y a la nueva generación, a mí me parece que le hizo un daño, le hizo otro daño más al partido, una estocada, porque ese logo no... parece que el Hacho está apagado, lo primero, parece que están pidiendo una, están entregando una barquilla más que un Hacho encendido con un fuego, una llama, es como que te están dando un helado, toma mijo, cómate saladito. Y los colores, azulito, así, como pequeño, reducido, realmente parece como, está evidenciando la situación actual en la que se encuentra el partido, disminuido totalmente, y me parece de verdad que fue una decisión monesta. El que lo diseñó es un genio, o sea, es un genio porque, como dice Patricia, está, al parecer, evidenciando la situación realmente del partido. Y yo sé que todos los PRDistas que están viendo este programa, en este momento, nos están dando la razón a nosotros, no es posible. Los partidos vienen de las entrañas del pueblo, de ahí salen los partidos políticos, por eso es que los partidos controlan todas las células sociales de los países. Los partidos políticos... Ahí lo vemos en pantalla. Sí, mírelo ahí, el nuevo logo, para los que no hayan visto, este diseño nuevo... Es que parece de verdad una barquilla, una barquilla, una barquilla. Me gustaría saber si el señor Miguel Vargas Mardonado habrá hecho alguna consulta, por lo menos a lo interno de este partido, para contar con la aprobación de sus militantes, y de verdad saber si ese cambio era necesario. Porque si no lo hizo Gilbert y Miguel, a mí me da la impresión que de verdad entonces se está demostrando que hay un total autoritarismo dentro de ese partido, que no se consulta a las bases, y que ahí las decisiones te toman de manera dedocrática. Yo decido lo que se va a hacer y punto. Exactamente. Pero mira, o sea, ustedes que tengan las señores viendo en sus pantallas, miren estos dos logos, comparen, o sea, no parece que te están dando una barquilla, un helado, no es que parece. Ese logo nuevo para mí es una especie como de un logo para una tienda, unos Juegos Olímpicos. Bueno, también pudiera ser. Presenta más un logo para los Juegos Olímpicos de un país, de una provincia de República Dominicana, que lo diseñó un buen muchacho que sabe bien de diseño gráfico. Tiene que saber porque, adelante. Tiene mucha calidad porque está muy bien hecho el logo, pero realmente la historia se la lleva, la historia del Partido Revolucionario Dominicano se la lleva. Yo me imagino cómo estaba Doña Milagros en este momento, cómo estarán dirigentes de esa categoría, Hipólito Mejía, que estuvieron en el PRD. Hugo Tolentino Deep. Ajá. Eso.